Ok, antes de comenzar a determinar lo que es la altura normal y la altura crítica, me parece muy importante comentarles con qué ecuaciones vamos a trabajar. Vamos a trabajar lo que había comentado para esto de determinar los perfiles de flujo. Vamos a trabajar con este método del paso directo que... Aquí está. Vamos a trabajar con el método del paso directo y vamos a estar trabajando con estas ecuaciones prácticamente. Aquí está la ecuación de Manning y acá lo único que estoy haciendo es hacer un poco de álgebra y sacar lo que es la pendiente. Estamos haciendo un poco más de cálculo, elevando al cuadrado, tenemos acá solamente despejada la pendiente y acá lo que tengo es esta ecuación que es lo que representa al método del paso directo. Esta es la de delta x, también ya lo han debido ver. Y esta ecuación tal vez es algo novedosa, simplemente es trabajada o un poquito más trabajada de lo que es el número de fruit, básicamente. Y esta ecuación también que ya lo han debido trabajar, lo que es el tirante conjugado. Y para este tirante conjugado, bueno, aquí está lo que representa lo que es el caudal unitario. Para este delta y, lo que es el paso, exacto, lo vamos a determinar simplemente con la altura 2 menos la altura 1, dividido en cuántas iteraciones creo que lo trabaja, ¿no? En cuántas iteraciones lo vamos a dividir. Normalmente lo recomendable es entre 4 y 5. Bueno, en lo práctico es trabajable, 4 y 5. Algo que acá me parece importante resaltar también antes de trabajar ya lo demás, porque vamos a trabajar con estas fórmulas. Y me parece importante comentarles dónde puse esta ecuación. No lo trabajé, lo voy a poner acá. Me parece importante trabajar esa ecuación. Que también lo trabajan en la ecuación de, en el libro de Berlamont. Y creo que están trabajando ustedes con eso y tal vez en alguna de estas ecuaciones les resulte algo nueva, tal vez. La cuestión de obras prácticamente con la que vamos a estar trabajando tiene esta apariencia, ¿no? Delta de Y, delta de X, o también lo trabajamos con esa fila que les mostré ahí en pantalla. Ya, pendiente inicial, pendiente sub 0, 1 menos fruta al cuadrado. Esta es la ecuación, la de Brest, con la que vamos a estar trabajando. Y esta ya es un poquito más trabajada. Vean que acá despejé la pendiente, la pendiente de la energía, y la reemplacé acá. Y esta es la pendiente prácticamente de nuestro problema que tenemos. Y acá está lo que es fruta del cuadrado. Ya se ha trabajado, ¿no? De algún modo, como les comento. Creo que justamente esta expresión les muestra también el libro de Berlamont directamente lo que estaba viendo. No creo que sea novedoso, ¿no? Y algo que vamos a hacer, me parece ya comentar de partida también, es de que normalmente este número, la pendiente siempre tenemos un valor de 0.0014. O ese es nuestro dato de partida, déjenme verlo. Sí, nos dan una pendiente de 0.01, ya. Miren que acá es un valor pequeño, y al restar el número 1, que es muy pequeño, la raíz cuadrada de 1, pues prácticamente va a seguir siendo 1. Y normalmente este valorcito nosotros lo vamos a trabajar directamente como 1. Bien, estas son las expresiones con las que vamos a estar trabajando. Me parece importante ya tenerlas acá trabajadas para que no nos tome tiempo el momento de estar trabajando nuestro problema. ¿Alguien le resulta algo nuevo, alguna expresión, para que tal vez sione de dónde le ha trabajado y todo eso? No, ¿verdad? Por ejemplo, esta de acá solamente es trabajada lo que es de la ecuación de número de fruit. Vamos a comentar a ver sobre esa ecuación, porque es la única ecuación que me parece nueva. Ok, por ejemplo, entonces esta ecuación está acá, solamente lo trabajamos de fruit. Y voy a poner acá, lo vamos a trabajar acá. De modo que fruit es igual a la velocidad, la raíz cuadrada de... Esta es la profundidad hidráulica. Acá lo que vamos a hacer es un artificio matemático, multiplicamos por área arriba, por área abajo. Para condiciones críticas, fruit es igual a 1. Y acá vamos a tener prácticamente... 1 igual a velocidad por área es caudal. Y vamos a tener por área, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, para sacar esta raíz, lo vamos a elevar simplemente al cuadrado. Entonces vamos a tener 1 al cuadrado. Exacto, y acá vamos a tener caudal al cuadrado. Por área al cuadrado. Ahí está. Ahora lo que es la profundidad hidráulica solamente es el área... ...sobre el espejo de agua, ¿no es cierto? Ya de eso ya, yo creo que ya no está complicado, ¿no, chicos? Ahora lo voy a tratar de desarrollar un poco más. Acá prácticamente vamos a tener... ... ... Abre el cubo. Pasamos la gradad. Desemplazamos lo que es la profundidad hidráulica. Este área al cubo lo voy a pasar al otro lado, ya que ya no tengo espacio. Lo voy a pasar directamente a este lado. Acá tendría lo que es el espejo de agua. Entonces, esa expresión tal vez la única nueva. Ahí está esa expresión, lo tuve trabajada. Y bueno, esas son con las expresiones con las que vamos a estar trabajando, así que tenganlas muy presente. Entonces, vámonos primeramente, vamos a empezar a darle solución. Y no sé por qué se me activó esto. Aquí está. Vamos a empezar a darle solución. Como comentaba, vamos a darle solución para el método del paso directo. Acá están nuevamente nuestros datos. Recuerden que es una sección rectangular. Vamos a poner acá nuestra sección. Uy, se me olvidó de activar. Bueno, disculpa, soy un poco nuevo con este... ...con este programa, con esta aplicación. Pero me parece muy buena. Ya, es una sección rectangular, comentaba. Teníamos una base acá de 1.5 metros. Y acá nuestra altura... Ahí nuestra altura. Una sección rectangular. Entonces, lo primero que necesitamos determinar es lo que... Es la altura normal. Y eso lo vamos a hacer con nuestra ecuación de Manning. Tenemos el caudal. Es de 5 metros cúbicos segundo. Y el área, pues simplemente este rectángulo de esta área mojada. Sería 1.5 por Y. Ahí está. Nuestro parímetro sería 2 veces Y. Más la base. 1.5. Ahí está. La pendiente era dato. Bueno, no detalle acá, pero ya de partida les voy a mostrar los datos. Ahí está la pendiente. De 0.01. Aquí está lo que es el velarcito de coeficiente de Manning. De 0.014. Ahí está el parímetro. Y vean que la única variable acá es el tirante normal. Entonces, en la calculadora, con solver, simplemente o despejando la ecuación, aunque tú lo que quieras hacer eso, tenemos la altura normal de 0.86 metros. Ya, de esa manera prácticamente tenemos lo que es la altura normal. Nos falta calcular lo que es la altura crítica o tirante crítico. Y eso lo vamos a determinar con el número de frutos. Y aquí está nuevamente esta expresión, que ya está trabajada, porque ya vieron que lo demostré hace un momento, justamente en esta partecita donde ya no tenía espacio. Nuevamente tenemos el caudal, 5 metros cúbicos segundo, la constante de la gravedad. El área, 1.5. Pero ahora, ya que estamos hablando en términos del número de frutos en condiciones críticas, pues sería ahora la altura crítica, obviamente. El espejo de agua, en este caso, resulta ser igual a la base, 1.5. Y nuevamente tenemos la única variable de la altura crítica. Entonces, igual con la calculadora trabajamos y nos va a dar un valorcito de 1.042 metros. ¿Ya? Ahora, lo que les había comentado en un principio, le metieron lo que es el perfil del tipo M. Pero vamos a ver ahora, trabajando con esto, o podrían trabajar con este tipo de parábola que les había presentado al principio. Vamos a trabajar con esto, que les había mostrado acá, ¿no es cierto? Les voy a volver a mostrar. Ahí está. Está poniéndose un poco lento, pero bueno. Aquí está. Miren que cuando la altura normal es mayor a la altura crítica, vamos a tener del tipo M. Cuando tengamos la altura crítica mayor a la altura normal, vamos a tener un perfil del tipo S. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a bajarnos abajo otra vez. Estábamos acá. Ahí está. Entonces, se me olvidó acá. Voy a volver a poner esto. Acá tenemos la altura normal. Y acá tenemos la altura crítica. Entonces, miren que ya tengo la altura normal y tengo la altura crítica. Entonces, miren que viendo esto, nosotros estaríamos... ¿En dónde estaríamos nosotros? Estaríamos acá, ¿no? Entonces, llega una sección acá. Y la altura crítica es mayor a la altura normal. Entonces, en consecuencia, vamos a tener un float mayor a 1 y vamos a tener un perfil del tipo S. ¿Ya? Entonces, vean que ahora, volviendo nosotros a nuestro esquema de partida, resulta acuerdo aquello. Porque teníamos acá lo que es la altura crítica y la altura normal. Entonces, voy a, de todos modos, poner eso. Aunque creo que en las otras presentaciones o capas sí lo tengo detallado. Pero bueno. Ahí está la altura crítica. Ahí está la altura normal. Entonces, ya de partida eso estaba correcto. Son perfiles del tipo S. Y aquí está... Ya voy trazando mi perfil del tipo S acá. Y también por acá, ¿no? Ya que está en la zona 2, bueno, S2. Y acá ya que está en la zona 1, del tipo S1. Ok. Entonces, a ver, continuamos. Bien. Entonces, estábamos acá. Ya tenemos calculado lo que es la altura normal. También tenemos lo que es la altura crítica. Ya sabemos qué tipo de perfil es. Es del tipo S. Y de todos modos también lo puse acá, altura normal y altura crítica. Bien. Entonces, empezamos a trabajar con nuestras expresiones. Ecuaciones a utilizar. Les había comentado una ecuación de partida ahí con la que íbamos a trabajar, con la ecuación de Brest. Y acá ya lo había simplificado uno, ¿recuerdan? Entonces, lo puse directamente uno. Ustedes normalmente lo trabajan con tablas. Sí, sí lo vamos a trabajar también de esa manera. Pero a mí me gusta ser un poquito más directo porque recuerden que en el examen tenemos que apurarnos un poco. Entonces, acá ya esta expresión para calcular phi. Aquí está la pendiente. Bueno, aquí está toda nuestra expresión. La que ya les había mostrado. Y acá está un poquito más trabajada. De manera que, miren que aquí está el cuadrado. Simplemente eleva el cuadrado, el caudal. El valorcito de Manning. También el perímetro. Y acá el área. Entonces, miren que acá tenemos el área de las 5 tercios elevado al cuadrado a las 10 tercios. Divido entre 1 menos el caudal. Entonces, de esa manera acá tengo la profundidad hidráulica. Área sobre el espejo de agua. Divido el espejo de agua. Y de esa manera voy a tener acá área crítica, ¿no es cierto? Miren que ahí cometí un error. Esa resultaría el área al cubo. Y la base pues simplemente se va arriba. Lo siguiente que hago yo es simplemente reemplazar todas nuestras expresiones acá. Para ya tenerlo todo en función del tirante. O sea, de esa manera lo vamos a hacer más rápido. Entonces, el cabal es dato. No lo puse acá. Lo pondremos. Ya les había comentado, pero que teníamos un caudal de 5. Lo voy a poner acá. Entonces, ahí está el caudal de 5 metros cúbicos segundo. El valorcito de... El coeficiente de Manning también lo teníamos. Lo voy a poner acá. Era de 0.014. Creo que se puso un poco lento la pantalla. Pero bueno. No está mostrando lo que estoy escribiendo. Qué raro. Ahí está. Ya volvió. Aquí está el Manning y aquí está el caudal. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? El área pues sabíamos que era 1.5 por el tirante. Ahí está 1.5 por el tirante. El perímetro igual, dos veces y más 1.5. La base, recordemos que era 1.5. Aquí está la constante de la gravedad, 9.81. Nuevamente el área, 1.5 y ya. Entonces, miren que lo único que está acá es simplemente todas las expresiones del área, del perímetro y todo, del caudal, del coeficiente de Manning. De manera que todo esto esté directamente en función de Y para que aceleremos un poco más los cálculos. Ya, hasta acá tal vez tienen alguna duda. Ya vamos a empezar a hacer, a dibujar nuestro perfil y ya prácticamente ya estaríamos casi en la mitad. No sé si hasta acá tal vez tienen alguna duda. ¿Estamos todo bien hasta acá? Está. O genial, ahí nuestro amigo de la situación nos estaba ayudando con los cálculos, pero volvió a... Ah, genial. Corrobró con la altura normal y salió 0.86, ¿no es cierto? ¿Alguna observación con los cálculos? Estamos viendo, ¿verdad? De todos modos, al finalizar, lo vamos a... Uy, muchas gracias, señor. De todos modos, al finalizar, lo vamos a corroborar con una tablita y vamos a ver qué tal lo trabajamos. Tendría que salir. O sí que representa phi. Ah, ok. Ese valorcito de phi... Ese valorcito de phi son una de las ecuaciones del método del paso directo. Prácticamente es la ecuación de Brest. Y esa ecuación es prácticamente la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado. Y es la que nos va a ayudar a dibujar nuestro periferio del flujo. Eso te lo podría decir al resumen. Obviamente hay su demostración, que la demostración se hace a partir de la ecuación de la energía, se me lo recuadropeo, que normalmente eso no mete al examen el ingeniero. Sí, no, no lo mete. Creo que con C.L.M. sí hacen la demostración de la ecuación de Brest, a partir de la ecuación de la energía. Pero, por el momento, simplemente va a ser una ecuación que nos va a ayudar, este valorcito de phi, a determinar, o a poder dibujar, a poder hacer los trazos de nuestro perfil del flujo. Y está a partir de la ecuación de Brest, que se les había mostrado acá en nuestras expresiones. Uy, se está poniendo un poquito lento la pantalla. Ok. Aquí está. Les había dicho que, miren, y hay algo muy interesante. Me acuerdo que algunos de mis compañeros, o bueno, con algunos de los auxiliares, había compartido que simplemente al ver qué es la derivada de Y respecto de la derivada de X, de alguna manera podemos ver que nos está mostrando como la derivada. Es, ay, claro, ¿no? O sea, la derivada, pero nos está mostrando esto de, ¿cómo lo llamamos esto? Bueno, que nos ayudaba a describir el flujo. Había algo muy interesante, no recuerdo cómo lo interpretaban, y lo tenía apuntado. Pero, mira que acá está esta ecuación, derivada de Y respecto de X, y lo llaman igual como phi. Y aquí está esta expresión que te muestro, y acá ya la tengo trabajada. Mira que acá está la pendiente, con el subíndice de subcero, que prácticamente es dato. Y acá está ese subíndice F, es la pendiente de la energía. ¿Por qué? Porque estamos trabajándolo de acá, de la ecuación de Manic. Y acá está uno menos fruit, y fruit, acá está el número de fruit. Solamente que para condiciones críticas, ya lo tengo trabajado. No, ni eso. Acá de la ecuación de fruit, nada más lo reemplace acá. Sí, exacto, solamente de la ecuación de fruit lo reemplace acá. Y esta es la expresión con la que trabajamos, y acá tenemos uno menos ese subíndice cero. Pero esta directamente tiende a uno, ¿no? Si se dan cuenta, ya que esta pendiente de subcero va a ser 0.01, y normalmente la trabajamos con uno. Ok, entonces, a ver, continuaremos, creo que se nos va a ir a la hora. Igual lo presenté, lo preparé a la última hora porque se me estaba olvidando. Se me estaba olvidando que me lo había comentado Cuba, tenía otros planes, pero... A ver, yo creo que sale con fe. A ver, entonces, estábamos en esta expresión. Ah, ya, teníamos esta expresión ya trabajada de phi, que nos va a ayudar a atrasar el perfil del flujo. Que ustedes lo calculan, área, parímetro, lo dividen, pero lo vamos a trabajar de arranque con esta expresión para hacerlo un poco más directo. O bueno, quiero que vean eso, ¿no? Van a comparar. Porque es como les gustaría hacer a ustedes. Entonces, le vamos a dar solución. Lo primero que vamos a hacer es prácticamente vamos a ir barriendo las condiciones de borde, pero en este caso vamos a empezar de la compuerta, aguas arriba, hacia aguas abajo. Entonces, por eso puse como una flechita, vamos a empezar de aguas arriba, hacia aguas abajo. Ok, y aquí está esta expresión que les decía con la que íbamos a trabajar. Ustedes acá, cuando generaban su tablita, trabajaban área, perímetro y demás, pero yo, por eso es que les comento, de arranque aquí está con el valor de fin. Para hacerlo un poquito más directo, ¿ya? Entonces, aquí está el delta y, que les había mostrado al principio. Normalmente estas subdivisiones o iteraciones creo que también lo trabajan ustedes. Lo vamos a trabajar, o es recomendable trabajar, con una división de 4 a 5. Obviamente me queda muy claro de que si hacemos más subdivisiones, pues creo que es mejor. Bueno, en realidad es mejor, ¿no, verdad? Pero es recomendable trabajar en estas subdivisiones. Bueno, acá detalle un poquito más sobre eso de la altura normal. Acá está la altura de un metro de la compuerta y de ahí íbamos trazando nuestro pil del tipo S. Y esto es lo primero que vamos a empezar a trabajar, este perfil. Entonces, acá me estoy olvidando algo de notar. Acá, este perfil, miren que tenemos zona 1, zona 2, zona 3. Ya habíamos dicho que debido a que la altura crítica es mayor a la altura normal, tenemos una, vamos a tener un perfil del tipo S. Y ya que acá está un metro, porque acá estaba la compuerta y está empezando de acá un metro, va a tener, se lo traza de esta manera, ¿no, verdad? Y al estar en la zona 2, prácticamente se lo pone o se lo trabaja con S2. ¿De acuerdo? Porque está en la zona 2. Ok, entonces, esta es con la expresión que vamos a trabajar. Les había comentado, pero algo que se me está pasando por alto y quiero que vayan trabajando conmigo. Es de que acá hay algunos valorcitos. Miren acá en esta expresión que se ve algo monstruosa. Hay que de algún modo simplificarlo para ponerlo en la calculadora y no nos genere algún tipo de problema. Miren que acá podríamos reducir esta parte, 5 al cuadrado por 1.5. Y también podríamos trabajarlo en esta parte de acá. Lo estoy pintando un poco, pero está un poco lento y no... Ahí está, esa parte lo vamos a reducir para meterlo todo en la calculadora y trabajarlo muy rápido. Después también, miren que esta parte de acá, la del numerador, de esta expresión de acá, también la podríamos reducir para que no nos genere problema el momento de poner la calculadora. ¿Ya? Entonces, con esta expresión vamos a trabajar. Ahora, si mal no recuerdo, en esta capa de acá creo que ya está trabajada, así que no se preocupen. Ya ponen acá en estos cálculos y me van a ayudar. Quizá. Ah, ya. Miren que acá ya lo tengo trabajado en estos cálculos. Teníamos que era 0.5 al cuadrado por Manning al cuadrado, por el coeficiente de Manning. Aquí ya está 0.049. Y acá ya nos da 3.823. Pila, si tienen alguna observación, me lo comentan, por favor, ya. Vamos a hacer todo el arreglo, no hay problema. Ya, entonces acá está, como les comentaba, igual todos los datos, la pendiente y todo eso. Acá solamente, como les había comentado, si vale la pena volver a ir. Simplemente trabajé lo que son los cálculos para, de alguna manera, reducir esa expresión y no nos genere problema el momento de... Aquí está lo que se les había pintado, ¿no? Es momento de ponerla en la calculadora y hacerlo un poco más directo. Ok, entonces continuamos acá. Y aquí está nuestra tabla. Y les había comentado que vamos a trabajar con nuestra sección de control de la compuerta. Y vamos a ir barriendo hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer nuestras subdivisiones. En este caso, lo más recomendable está entre 4 y 5. Y vamos a tomar, por ejemplo, 5. Podríamos tomar eso. Podríamos tomar un valor de 5. Ahora, vamos a ver de qué manera tendríamos que encontrar este paso. Pues, simplemente la altura 2 tendría que ser... Tendríamos que empezar desde la compuerta, ¿no? Aquí estaba la compuerta. Vale la pena caracterizar esta compuerta. Tenemos acá la compuerta. Ahí está. Ahí tenemos la compuerta. Y empezaba de ahí, de un metro. Y empezamos a hacer este trazo. Entonces, la altura 2 tendría que empezar desde la compuerta. Tendríamos acá un metro. Y la altura 1 tendría que ser justamente acá, hasta la altura normal. ¿Cuánto teníamos este, el valor de la altura normal? Teníamos un valor de 0.86, ¿no? Que nos había comentado nuestro amigo Sion. Entonces, tenemos ahí la altura normal de 0.86 metros. Lo voy a hacer aquí abajo. Entonces, acá restamos menos I1, que va a ser 0.86 metros. Y lo vamos a dividir entre N. Y vamos a tomar N, un valor de 5, les comentaba. Entonces, ¿eso cuánto les da? Mientras acepto, y nos da... Ya, bueno, se fue. Ya, ¿y eso cuánto les da? ¿Alguien les dé un valor? Se me calcula, ahora vamos a sacar a ver ese valor. Número 0.86 dividido 5, por ejemplo. Un valor de 0.028. Ok, entonces ya tenemos ese paso con el que vamos a trabajar. Aquí está la ecuación. También con el que vamos a trabajar de delta X. Para encontrar esa posición. Y luego vamos a ir acumulando prácticamente. Y bueno, empecemos. Empecemos entonces acá. Tenemos 5 subdivisiones. Y primeramente, estamos con una altura de 1 metro, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a poner un metro. Y la siguiente sería 1 menos 0.028. Entonces, eso tendríamos aproximadamente de... 1 menos 0.0. Alguien que está tal vez trabajando con su calculadora, me diría bastante si ya tuviera trabajado esto. Ya lo podría poner todo en su... Todo acá en su calculadora. Para que de arranque lo hagamos más directo. Entonces, acá voy a continuar. Me están llamando. Voy a contestar después. 1 menos 0.028. Tenemos un valor de 0.972. Luego, bueno, de esa manera, ¿no? 0.972. Volvemos a restar 0.028. Y tenemos 0.944. Entonces, como les había hecho, vamos a hacer para 5 iteraciones. Pero debido a que la primera, no la contamos porque son las condiciones que ya tenemos, las condiciones de partida, las contamos de acá. Normalmente lo ponen acá. 1, 2, 3, 4, 5. Pero bueno, yo lo trabajé así. No nos hagamos problema. Entonces, de acá empezaría restando 0.028. Y de esa manera vamos trabajando. ¿Alguien tal vez ya le puso todo esto en su calculadora? ¿En su calculo? Sí, sí. Sí, o sí. Ya. Entonces, vamos a ya determinar para acá, para la primera. Obviamente, tendríamos que reemplazar esa altura de un metro acá. ¿Y cuánto te saldrá tu primer valorcito de phi? Creo que lo llaman phi. Sí, lo llaman phi. ¿Cuánto saldrá tu valorcito de phi? Creo que también tiene otras nomenclaturas. En Berlamund creo que lo manejan con una nomenclatura de una tipo F, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Solamente es nomenclatura. ¿Cuánto te salió, Sion, el primer valor de phi? 3.55. 3.55, reemplazando Y en esta expresión de acá. Tal vez me equivoqué un rato. Porque es que 3.75 metros... No, no, perdón, perdón. 3.75, a ver. ¿Alguien sacó tal vez algún valor? Sí. Dime, hermano, ¿cuánto te salió? A mí me salió 1.23. No sé si está... ¿Está viendo un valor más, un valor menos? Vamos a ver si está en los comentarios. 0.50 tenemos. 0.049 por 2 por tirante más 1.5. A ver, voy a tratar de trabajarlo. Calcularlo también. Porque quiero que saquen ese valor, si no va a haber dudas. No vamos a calcular para todos, no se preocupen, pero... Esto tendrían que calcularlo todos. Acá, 1.5 multiplicado por Y. Bueno, por X, mi variable va a ser X. Si sacan otro valor, me lo comentan, no hay problema. Acá estaría elevado a la 4 tercios. Y acá tenemos 1, ¿no? 1 menos... 3.823. ¿Sacaste otro valor, Sion? Tal vez. 4, 3, es 1.5, por 10 es la 3. Veamos. Salen 1.227. ¿A alguien le salió un valor así? Vamos a ver dónde me estoy equivocando. 4, 3, es 1.5. 4, 3, es 1.5. 4, 3, es 1.5. 4, 3, es 1.5. ¿Alguien sacó otro valor, tal vez? No sé dónde está el error. 0.01, 0.49, 2X, más 1.5. Eso sale, sí. Debo estar cometiendo un tremendo error. No, pero debo estar cometiendo entonces un tremendo error en mi expresión. No me salió ese valor a mí. El que lo tengo trabajado. No debería salir un valor así. A ver, a ver, déjame ver. Uy, qué tremendo. Creo que este es el error. A ver, a ver. No puede salir ese valor. A ver, déjeme. Mil disculpas. Acá, acá tiene que ser el error. ¿Cuánto sale? 5 al cuadrado por 0.014. 5 al cuadrado por 0.014. Ah, ya el cuadrado. Perdón, perdón. 0.14 al cuadrado. Auxilio, a mí me sale es menos 0,6222. Sí, algo así está el valor. Acá me equivoqué. Miren que es 0.049. Caramba, ahí me equivoqué. Acá tendríamos que corregir esta ecuación. Por eso nos está saliendo mal. Y por eso también se equivocaron. Y yo también. Con esto, ¿cuánto le sale? 0.049. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? Con este valor, ¿cuánto le sale? Voy a trabajar con mi calculadora. Nos vamos a tardar. 0.01 menos 4 tercios, 1.5 por X. S elevado a la 10 tercios. 1 menos 3.823. 1.54. Esto no es 54. Pues es lleno, ¿verdad? Se pasa por copiarlo rápido. Le va a dar al cubo. Porque es el área crítica, 1.5 por Y. No sé por qué lo puse hace un momento en 1.54. A ver. Ahora sigo empezando 1. Nos sale menos 0.0245. ¿Alguien confirma? Quieren que se los ponga acá en la pantalla. ¿A alguien le salió un valor similar? Acabo de calcularlo. No puedo volver atrás. Nos va a tomar tiempo. Vuelvan a ponerlo así como está. ¿Me confirma alguien que le haya salido un valor de menos 0.0245? Sí, lo he puesto ahí en el chat. Vaya, gracias. Ahora, reemplazá el tirante de 0.972. ¿Cuánto te sale? Está en el chat todos los valores. Oh, genial. A ver, vamos a ver. La otra te sale menos 0.0. Redondeando. Vamos a trabajar con cuatro decimales, ¿ya? Acabo de poner menos 0.0. Ya, perfecto. Una belleza. Ahí está. De esa manera vamos calculando lo que es los valores de fin. Ahora acá abajo tendríamos menos 0.063. Y bueno, de esa manera se va trabajando esto del valorcito de fin. Ahora, vamos a trabajar cómo calculamos este delta x. Simplemente se trabaja con esta expresión de acá. La forma de trabajar es la siguiente. Esta primera, esto de acá lo vamos a llamar como phi sub i. Y esto lo vamos a llamar como phi sub i más uno. Ahora, para esta primera fila, no vamos a calcular nada. X tampoco. Vamos a trabajar acá para esta segunda. Entonces, reemplazamos dos veces delta y, que es 0.028. Nuestro phi sub índice i va a ser esto de acá. Y esto, pues, simplemente va a ser esto. ¿Cuánto le sale este delta de x acá para esta segunda fila? Algo que me parece importante comentar es que esta, ahora que lo recuerdo bien, está con valor absoluto. ¿Ya? Está con valor absoluto. ¿Cuánto le sale para este primer valor? Aquí tenemos nuestro phi sub i. Y acá tenemos nuestro valor de phi sub i más uno. Para el siguiente, ¿no? Y de acá calculamos nuestro delta x. Tal vez... No, todavía no lo resolvió. Sería 2 por 0.028. Divido de phi sub i, que sería menos 0.045. Me sale 1.54 metros. Porque ese sería el paso, ¿no? De ese tirante al otro tirante, me sale ese valor. Es 1.54 metros. ¿A alguien le salió un valor distinto, tal vez? Sí, ahora, para este otro valor, para calcular acá, hacemos lo mismo. Bueno, en este caso, lo que yo voy a hacer es borrar esta parte de acá. Vámonos directamente al otro. En el otro lo voy a explicar mejor. Bueno, de esa manera, vamos calculando. Ahora, a ver, a ver, cómo le explico esto. Sí, vámonos a este de acá. Bueno, ya que sabemos calcular, no hay problema con esto. Acá ya tengo una tabla resumen. Para que vean que está trabajada de esa misma forma. Aquí está. Aquí ya tengo una tabla resumen. Miren que acá tenemos lo mismo, solamente que fui calculando también para los demás, simplemente. Y de esa manera habíamos calculado acá 1.54 metros. Para determinar acá este nuevo desfase de tirante a distancia de 3.043 metros. Ahora, me parece, sí, me parece importante comentar. Ahora, este sería, uy, ¿por qué no quiero rayar? Ahora, este sería el valor de phi sub i. Y ese sería el valor de phi sub i más 1. Y eso nos ayudará a determinar para este valor. Lamentablemente se está poniendo un poco lento, pero... Ya, no, la idea es clara, está clara. Aquí está, ya volvió. Para determinar este delta x de acá, esta distancia de tirante a tirante. Para determinar la distancia de tirante a tirante para esta fila de acá. Pues ahora este sería phi sub índice i. Y este sería phi sub índice i más 1. Y de esa manera se calcula este 3.043 con esta expresión. Que vuelvo a comentar. Acá es con... Acá es con este valor absoluto. Mi compañero lo ha trabajado y sí le sale 1.54 metros. De manera que para esta última columna, que nos está indicando ya la distancia desde nuestra compuerta hacia estos tirantes, la distancia solamente acumulada. De manera que lo que vamos a hacer es sumar 1.54 más 3.043, 4.58. De acá también, ¿no? Sumamos 4.58 más 5.83 es 10.41. Y de esa manera vamos trabajando para las demás filas. Entonces ya tenemos trabajado lo que es este perfil tipo S2. Ahora vamos a empezar de agua hasta abajo. No quiere cargar. Tenemos que cargar un poquito. No sé por qué se me está poniendo lento. Ahí está, ya llegó. Ahora, pero antes de trabajar esto, tal vez en el otro tienen alguna pregunta, tal vez. Está muy clarito el otro. Acá también, ¿no? Estamos con el mismo error. Acá teníamos un valor de 0.0049. Y acá teníamos 1.5 ya. Bueno, ya va cargazo. Me está poniendo lento. Tal vez el otro trabajado tiene alguna pregunta, tal vez. Ya estamos... Sí, ahí tenemos... Sí, hay una pregunta. Otro compañero con... Dime, dime. Lo que se trabajó fue para encontrar el perfil S2, ¿no? ¿Sí? ¿O la secuente fue? No, no, no. El perfil, el perfil. La secuente la vamos a trabajar con esa ecuación que ya lo tienen trabajado del resalto hidróblico para calcular la secuente. Eso lo vamos a hacer después. Por el momento, sí. Solamente estamos trabajando lo que es el perfil del tipo S2. La conjugada, la secuente para encontrar el resalto hidróblico, lo vamos a hacer más despuesito. Casi al finalizar. Aquí está. Lo que tenemos trabajado es justamente esto de acá. El perfil S2. Eso es lo que de partida ya lo hemos trabajado. Ahora vamos a trabajar con las condiciones de borde, pero aguas abajo. Empezamos aguas arriba. Ahora vamos a empezar con las condiciones de borde también, pero aguas abajo. ¿Está claro, no ver? Sí, ahora sí. Ya. Ahora vamos a trabajar igual con las condiciones de borde, entonces vamos a comentar para que podamos seguir todos. Vamos a trabajar igual con las condiciones de borde. Pero vamos a empezar aguas abajo. Ahora vamos a empezar aguas abajo. Miren que resulta muy interesante. Vamos a trabajar con la misma expresión. O sea, no cambia. Vamos a trabajar con esta misma expresión que ya está trabajada. Ya lo corregí. 0.00491.5y. Parecía 54. Creo que hasta yo caí con 54. No sé por qué. Y acá lo mismo. Vamos a dividirlo en 5. Vamos a poner acá. En acá, en este caso, va a cambiar, ¿no? Este paso del diem va a cambiar. Como comentaba, vamos a trabajar con la misma expresión. A ver, déjenme verla ahora. Creo que se nos vaya a huir. Ya. La altura 2, en este caso, pues va a ser, tendría que resultar 1.5, ¿no es cierto? 1.5. Ahora, como comento, condiciones de borde. Ahora vamos a empezar de aguas abajo. Entonces, la altura 2 sería 1.5. Si alguien ya pudiera meterlo a la calculadora nuevamente esto, uy, va a ser súper. En la altura 1, ahora sería la altura crítica, ¿recuerdan? Teníamos la altura normal y la altura crítica. Miren que estamos acá, 1.5 metros. Y vamos a tener acá, en la altura crítica, que lo habíamos calculado al principio, ¿recuerdan? Déjenmelo apuntarlo acá. La altura normal, teníamos de 0.86 metros. En la altura crítica, teníamos un valor de 1.042 metros. Entonces, resulta acuerdo. Esta es la altura normal. Aquí está la altura crítica, que está con este color. Podemos ser un poquito más detallistas. Ahí está. Vamos a poner esto de esta forma. Ahí está. La altura normal. Uy, caramba, lo hice al revés. La altura... Esto iba al revés, ¿no? Esta es la altura normal. Y esta de acá es la altura crítica. Ahí está. Entonces, la altura 2, decía, va a ser 1.5. Y acá va a llegar a la altura crítica, que la altura crítica es 1.042. Entonces, el paso va a cambiar. Acá tendríamos menos I1. I1 ahora sería 1.042. Y N, nuevamente vamos a tomar 5 ya. Vamos a tomar un valor de N igual a 5. No sé por qué se me está poniendo lento, pero bueno, ahí está. Entonces, 1.5 menos 1.042. N es... Estamos tomando un valor de 5. Y esto, calculando, nos va a dar un valorcito de 0.0916. Ya. Entonces, ¿qué tipo de...? Ya sabemos que es un tipo de perfil del tipo S. Porque la altura crítica, miren que es mayor a la altura normal. Entonces, es una del tipo S. Pero ahora está en la zona 1, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, es un perfil del tipo S1. Es un tipo de perfil del tipo S1. ¿Qué tipo de perfil del tipo S1? A ver, ahora ya tiene la expresión trabajada en su calculadora. Para que lo hagamos más rápido. Lo que tenemos que hacer ahora, en este caso, es lo mismo, ¿no? En este caso, estamos empezando aguas abajo. En acá tendríamos lo que es 1.5 metros. Acá tenemos 1.5 metros. Restamos nuestro paso. Nuestro paso nos dio un valor de 0.0916. ¿Qué hace con la calco acá? La mano, 1.5 menos 0.0916. Nos sale 1.408. Lo voy a tomar. 1.408. Que resulta, nuevamente, 1.5 menos 0.0916. Ahora, este valor, que se está poniendo lento, lo vuelvo a rozar. 1.408 menos 0.0916. Me da un valorcito de 1.316. Lo voy a tomar. Ahí está. Vamos a hacer uno más. Por ejemplo, 1.224. Me sale restando el otro. Ahora, lo que voy a hacer, ya que tengo mis tirantes, vuelvo a calcular con el valor, con esta expresión que ya lo tenemos trabajado. Como comento, no va a cambiar en este caso. Y de esta manera vamos a trabajar lo mismo, ¿no? Solamente que estamos, normalmente repito, de aguas abajo, estamos corriendo hacia aguas arriba, hacia la compuerta. Entonces, ¿cuánto les salió este primer valorcito? 0.01. Ya, entonces, miren que acá tenemos todo eso en función del tirante, reemplazo con el tirante. Voy a tener un valor de 0.01. Ya que les había comentado que estamos trabajando con cuatro decimales, ¿cuánto te salió el cuarto decimal? 14 creo que salió, ¿no? Sí. Ya, listo. Entonces, de esta manera vamos trabajando para los demás. Acá igual reemplazamos el tirante de esta forma. Trabajemos a ver este más de acá, 0.012. Acá sería 0.0132. Para determinar esta distancia entre este tirante y el otro tirante, simplemente con esta expresión nuevamente, delta y tenemos. Y sabemos que el primero, el valorcito de 1.5 está justamente acá, entonces le puedo poner 0, simplemente una rayita. Y la idea es la misma, ¿no? Para acá, este va a ser phi subíndice i y este va a ser phi subíndice i más 1. Entonces voy a denotar una vez más. Vamos a poner que esta va a ser phi subíndice i y esta va a ser phi subíndice i más 1. Eso para determinar en este primer valorcito de delta x, que es la distancia entre esta sección y esta otra sección. Entonces, ¿cuánto les da este valorcito de acá? Pilas que estamos dibujando, estamos trabajando, estamos trazando. Este perfil ahora, aguas abajo. Este perfil del tipo S1 ahora. Este de acá estamos trabajando. ¿Cuánto te dio este valorcito? Directamente lo calcule yo, x. Ah, ya. Igual, ¿no? Te sale 7.83, creo. Sí, está en el chat. Está en el chat, está en el chat, el valor. Ah, ok, de acuerdo. A ver, vamos a ver. Vamos a verificar. 7.83, vale. Uy, ya tremendo. Sí, 7.83. 7.83. Bueno, este resulta que va a ser el mismo. Y sí, se me está poniendo lento. Este va a ser el mismo. Y bueno, para acá, igual, vamos acumulando simplemente, ¿no? Vamos directamente a nuestros resultados porque nos va a ganar la hora. Y más porque no sé por qué se me está queriendo poner un poco lento la aplicación. Tal vez hasta ahí, aprovechando, ¿tienen alguna duda? Se me está poniendo un poco lento. Vamos a reiniciar, me parece. Tal vez podamos aprovechar, tal vez alguien tiene alguna duda. No está complicado, ¿no? Es un problema que normalmente lo que he visto y ya lo que he preguntado normalmente siempre mete este tipo de problemas. No sé si será la aplicación o creo que es el internet el que se me está poniendo lento. Ahí está. Ya volvemos. Ya, aquí estamos. Será que trabaje nomás con otra aplicación, pero esta me parece buena. Ya. Entonces, les quería mostrar la otra capa. Donde, uy, está tremendo esto. Esto, les había comentado que tenemos acá un error. Es de 0.049. Y acá es. Y tenemos 1.5y. Ya. Entonces, lo que hice fue lo mismo. Calculamos de esta manera los valores de phi. Y acá los valores de delta x. Y simplemente acá lo fuimos acumulando. Miren que acá hay un pequeño detalle. Y recuerdo que esto, esto es lo que fui averiguando. Y ya lo que me comentaron es de que justamente para este, para esta última, si pudieron notar, para esta última fila de acá, nos salen valores medio raros. Miren que acá nos salió un valor de delta x negativo, menos 0.3426. No, nada que ver. Acá, 25.84.04. Acá creo que no lo trabajamos, no lo trabajé con valor absoluto. Pero ya, de partida, comentarles que acá la ecuación comete algo de error para este último intervalo, si mal no recuerdo. Es más, al trabajarlo con valor absoluto acá, te dio a resultar algo muy raro. Ya, pero justamente para este último intervalo salió algo raro. ¿Cuánto te salió para este último intervalo, Sion, trabajando con valor absoluto? Lo disminuí un poquito la cantidad porque dijo que es posible que si trabajamos exactamente con los colores, me acuerdo que se disparan extraño a los dos. Justamente en esa parte de acá, ¿no vea? Ajá. Ya. Ok, mejor respuesta. Sí, sí, igual recuerdo que justamente acá, lo definían como que era un error de la ecuación de Brest, justamente en esta última parte de acá. Justamente es en esta última parte. Ya, pero de esa manera calculamos este delta x y bueno, acá acumulamos simplemente. Ahora veamos qué tenemos en nuestra última capa. Ya, prácticamente miren lo que tenemos. Ya tenemos dibujado nuestro perfil del tipo S1, también en el tipo S2, y nuestro perfil del tipo S3. Entonces, acá tenemos este perfil del tipo S2 y acá nuestro perfil del tipo S1. Pero les había comentado que la masa de agua pues es continua y no hay manera de cómo, la manera de cómo saltar este S2 con este S1, pues va a ser con un fenómeno local que va a ser con el resalto hidráulico. Entonces, para encontrar este resalto hidráulico que lo podemos rayar, que imaginamos que podría estar por acá, por ejemplo, lo vamos a hacer trabajando con nuestra altura conjugada o secuente también lo trabajan. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Voy a activar esta capa de acá. Aquí está. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar la ubicación del resalto hidráulico y con esta ecuación que ya lo dieron trabajar, también con el resalto hidráulico para canales rectangulares. Entonces, tenemos nuestra altura 1, recuerdan, estas alturas 1 tenemos, simplemente lo restamos 1, menos 0.028, o sea, ya teníamos trabajado esto. Y ahora vamos a determinar lo que es nuestra altura secuente, también lo trabajan. Y es una manera elegante nada más de decirlo. Simplemente es su gemela de esta altura 1 que ya tenemos y la altura secuente solamente es su gemela. Quería trabajarlo justamente en esta aplicación, sacarle justamente su gemela y no pude, pero no sé, no puedo trabajar con esta aplicación. Quería hacer algo como esto. Esta es la idea, miren. Tenemos acá a esta altura 1 y lo que yo quiero sacar es su gemela, algo así. Justamente así, su gemela, ¿se dan cuenta? Pero no sé por qué esta parte de acá no lo pude inclinar para sacar así bien bonito su gemela y me conformé simplemente trazándolo yo a mano. Entonces, nuevamente repito, lo que vamos a hacer es, tenemos ya nosotros esto, vamos a sacar su altura secuente. Como les comento, no es nada más que una manera elegante de comentar, de decir esta altura gemela, esta altura secuente. Y vamos a hacer prácticamente esto, miren. Vamos a sacar este perfil. Si lo quieren ver así, simplemente con esta expresión. Entonces, esta altura aún no tenemos, aquí está. Solamente restándolo ese desfase de 0.028, ¿recuerdan? Entonces, 1 menos 0.028, 1.972 y de esa manera. Ahora, para determinar su secuente, vamos a trabajar con esta expresión y algo novedoso tal vez que va a ser, simplemente va a ser este caudal unitario. Ah, no, lo mostré en la primera capa, recuerdo. Donde este caudal unitario, que lo denominan de esa forma, es el caudal sobre la base. El caudal teníamos 5 y la base teníamos 1.5, entonces es dato conocido. Entonces, todo va a estar en función del test de tirante 1. Vamos a poder encontrar su secuente. ¿Alguien sacó ya tal vez su estructura secuente? ¿Lo trabajaste ya tal vez, Sian? Y de esa forma vamos a ir encontrando su secuente. Tal vez hasta ahí tienen alguna duda. Ya estamos finalizando casi. ¿Alguien por lo menos puede sacar el primer valorcito para confirmarme que está claro? ¿Alguien sacó un primer valorcito para, reemplazando geómetro acá en la expresión? ¿Cuánto te sale este valorcito de Y2? 0.758 0.758 Para este primer valor de Y2 Para el primero sale 0.70 0.70 Más allá de tener los resultados, cuando tengamos este tipo de valores tenemos que ya ponernos alerta Porque si la altura, esta altura secuente es su gemela y va a estar, vamos a arrollar, no importa, va a estar por acá De esa forma Tendría que tener mayor altura, ¿no? Si acá tenemos un metro y algo así, esa altura Y2 tendría que ser más Tendría que ser un poquito más ¿Alguien sacó otro valor? O tal vez, si es ese y me estoy equivocando, tal vez ¿Alguien sacó la secuente para el tirante 1? A mí me sale 2.87 ¿No es muy grande? Si, es muy grande A mí me sale 1.084 Ese valor ya me parece razonable A mí me sale 1.086 ¿Alguien me confirma? O lo trabajamos con 84 ¿Alguien sacó un valor de 1.086? Más o menos, tal vez lo redonde mal Para tu tirante 1.90 1.90 Ah, bueno, tal vez redondeando, me imagino ¿Alguien más sacó? 1.086 1.086 Sí Oh, perfecto Deben ser los decimales, tal vez que acá se los están comiendo Y solamente nos debe estar haciendo variar eso Ya, pero Bueno, los valores fueron cercanos Tengo cuidado con los decimales, ¿no? En el momento de trabajar El segundo tal vez te sale 1.126 Más o menos ¿O cuánto te sale? Un segundo tirante ¿Cuánto le sale a un segundo tirante? Una segunda secuente ¿Ves? Me dieron los resultados No Acá tal vez ¿Cuánto le sale para acá? En su ecuación formulada solamente reemplazan ahora 0.972 Y vamos a sacar acá un valor Chicos, ¿cuánto le sale? 1.18 Ya, 1.18 Deben ser los decimales, comento Pero bueno 1.18 Ok, entonces lo que vamos a hacer Ya estamos sacando secuentes Miren que Esta parte de acá Lo que vamos a hacer es Lo vamos a trabajar de esta manera Tendría que venir de manera perpendicular ¿No ven? Justo como acá Y acá vamos a estar trabajando Su secuente De esta manera Ya, su gemel Entonces acá ya lo debo tener Esta presentación Resumida en esta parte de acá A ver, a ver Que cargue Uy, que belleza Ya, aquí está Miren que yo saqué Lo mismo Han de ser solamente Cuestión de decimales, chicos Acá para la Para el tirante 1 Tengo 1.086 Para 0.972 Tengo 1.116 Y de esa manera Fui sacando Lo que es su secuente Lo que les dije La Esa Esa Este perfil Gemelo Nada más De este S2 Y vale la pena Acá comentar eso Decir que esta es la S2 Esta es la S1 Creo que el ingeniero Es un poquito Estricto con eso S2, S1 De esa manera Saqué Esas alturas secuentes ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Esta información de acá Es simplemente Esto que ya lo habíamos Dibujado anteriormente ¿Recuerdan? Teníamos 1.5 Lo restamos 1.0906 O algo así Recuerdo Y teníamos 1.408 1.310 Y de esa manera Las distancias 7.83151 Vamos a mostrar Aquello Está justamente acá Así que Vale la pena mostrarlo Uy, está De verdad Me está fallando Bastante Aquí está Miren que acá está 7.85151 Esta es para Aguas abajo 15.1 21.46 26.18 Y acá están los tirantes Entonces justamente Eso lo tengo Trabajado acá Para explicarles Un poquito Qué es lo que voy a hacer Para encontrar Esto de la posición Del resalto hidráulico Entonces aquí está 15.1 21.46 Para los diferentes tirantes De las condiciones De aguas abajo Hacia aguas arriba Ok, entonces Miren lo que Les había comentado Justamente lo resumo Acá de manera gráfica Entonces vamos a dibujar Vamos dibujando La secuente Miren que Voy dibujando La secuente Como comento Y para la distancia De acá De la compuerta De 22.587 Que resulta ser 1.214 Que está acá 1.214 Aquí está También copié Más bien Esa distancia De la compuerta Qué bueno 22.587 Está justamente acá Tenemos un tirante De 1.214 Y a 64 metros De la compuerta Justamente por acá Tenemos un tirante De 1.249 Entonces noten Que ya de algún modo Tenía que resultar así Ya se está volviendo Uniforme el flujo Justamente esta parte De acá También por Aguas abajo Vean que Sí se está volviendo Uniforme Y así tenía que ser Entonces miren Que esto ya De algún modo Se pone uniforme Y de acá De aguas abajo También tenemos eso A una distancia De 7.83 No mejor A una distancia De 15.1 metros Tengo 1.316 Acá que les muestro Con el cursor Espero que se pueda ver El cursor 1.316 metros Y a una distancia De 21.46 No mejor 26.183 metros Está acá La distancia De 1.132 ¿No? Detallo eso acá 26.183 1.132 La altura Entonces vean Que estoy también Dibujando lo que es Este El perfil Entonces lo que a mí Me piden Es la intersección O la ubicación Del resalto hidráulico Ya entonces Con esta información Ya puedo Puedo responder A esto La ubicación Del resalto hidráulico Entonces A ver ¿Cómo es lo que De manera aproximada Ahora lo que Podríamos hacer Es que Esto ya Como les comento Se va a ir De alguna manera Ya uniforme Acá abajo también Y justamente En el tirante Entre el tirante De De la distancia De 26.183 Que es este de acá Y entre este De 1.316 Que es A 15.1 A un metros De aguas abajo Hacia este lado No detalle esa información Se encontraría Nuestro resalto hidráulico Justamente por acá Porque por acá Se estaría encontrando Lo que es esta Esta intersección Lo vean Justamente por ahí Entonces Yo lo que hice De forma aproximada Ya no lo trabajé Esto Pero les voy a Decir cómo le van a trabajar Que va a resultar Bien sencillito Ya que se encuentra Entre este rango Yo lo que hice Fue aproximarlo Si aquí tenemos Esta altura Que comento Que es 1.249 Que es acá 64.437 1.249 Esta distancia De la compuerta Hacia este punto Que yo estoy Especulando Que va a estar ahí La intersección O va a estar ahí Ese fenómeno Local Del resalto hidráulico Va a estar justamente Por acá Especulo Entonces Lo que yo estoy Haciendo Acá Agua hasta abajo Que se va a encontrar Aproximadamente A 19.5 19.5 metros Porque esta altura De acá 1.316 Miren acá Que está A 15.1 metros Vamos a poner Está acá Esto A 15.1 metros Aquí está Está a 15.1 metros Entonces Yo estoy especulando Estoy Estoy A lo que estoy A lo que veo Mi información O bueno Estos Resultados Que he sacado Yo estoy especulando Y estoy Diciendo de manera Aproximada De que La ubicación Del resalto hidráulico Va a estar Si aquí tengo 15 y 26 Porque este es 21 Que va a estar A 19.5 Aproximadamente Entonces Si yo sé Que esta longitud De acá O esta distancia Que habíamos tenido De 100 metros Pues esta distancia Sería 100 Menos 19.5 O sea Sería 100 Menos 19.5 metros Entonces Podría darle Un valor de X Entonces La ubicación Del resalto hidráulico A partir de la compuerta Sería 100 Menos 19.5 Metros Aproximadamente ¿Está claro eso? Tal vez Tiene alguna pregunta ahí Esta era Porque de esa manera Ya tenemos Nuestro Nuestros perfiles Y también tenemos La ubicación Del resalto hidráulico De manera aproximada Acá no sé si Hice tal vez Alguito más acá Y creo que no Bueno Ahí pongo Las distancias De manera aproximada 100 menos 19.5 Y el tirante Estoy Puedo ver De que Estoy asumiendo Que voy a tener Uno punto Voy a tener un valor De 1.250 Porque de algún modo Está subiendo Un poquito más Teníamos acá 1.249 Y estoy especulando Que va a subir A 1.250 Porque de algún modo Sí se está uniformizando O sea Se vuelve uniforme Pero Si vale el término Se está poniendo Uniforme Y estoy especulando Que voy a tener Un valor De 1.250 Entonces No importa Lo rayeremos Es para Es para ustedes Nuestro resalto hidráulico Estaría aproximadamente Por acá Digamos De esa manera Nuestro resalto hidráulico Ahora ¿Qué podrían hacer Ustedes Para Una mejor Una Responder a eso De forma matemática Podrían hacer Una interpolación Entonces Para que no se ponga Muy saturado esto Lo que podría hacer Es Voy a borrar un poco Un momento Esto del resalto hidráulico Miren que acá Ya que esto se va a poner Uniforme Ustedes podrían hacer Y es válido esto Hacer una Formularse una ecuación De la recta Con este punto Acá tenemos Valor de X Hasta acá Y un valor de Y Hasta acá Tenemos un valor de X 64.437 Hasta acá Y un valor de Y Acá Entonces se generan Una Una recta Lo vamos a arreglar Tenemos acá Una recta Podrían Generarse una recta Ahí Esta de color azul Y ahora Tenemos acá Como dato Este punto Y este punto Podríamos Generarnos otra recta Por ejemplo Ahí Lo voy a anotar Con Ahí está Ahí tenemos un punto Acá tenemos otro punto Porque tenemos valor de X Tenemos valor de Y Tenemos tirante Tenemos valor de X Y acá también Podríamos hacer eso Ahí tenemos la otra recta Y la intersección Una Con un sistema de ecuaciones Con estas dos rectas Podríamos encontrar De manera matemática Este valorcito De esta distancia Y también tendríamos este valor de Y Este valor de X Y este valor de Y Porque tendríamos aquí Una recta Y otra recta Lo podríamos llamar Esta recta No sé Por ejemplo R1 y R2 Y resulta que Tendríamos una ecuación Dos ecuaciones Tendríamos ahí Dos ecuaciones Y la solución Va a ser la intersección Esta intersección Como resultado Nos va a dar un valor de X Y un valor de Y Pero ya Esta de manera aproximada También lo veo trabajado También lo veo aceptable Esto de acá De manera aproximada Bueno Ustedes Y ya verán de qué manera Pueden trabajar eso Tampoco les va a tomar Mucho tiempo Hacerse una recta Otra recta Y la solución Esta va a ser la intersección Y les va a dar La distancia en X Y esa altura Para la ubicación Del resalto hidráulico Entonces ahora Si lo voy a dibujar Ahí estaría Nuestro resalto hidráulico Nada más Tal vez tienen alguna duda Esta sería la solución De este De este problema Y podríamos verificarlo Con Excel Antes de hacer el Excel Simplemente le vamos a poner Dato Ya que lo tengo Formulado Y no sé Si tiene alguna pregunta Este sería Este problema Este sería el resultado De este problema ¿Está clarito? ¿Alguna pregunta tal vez Del problema? Yo tengo una pregunta Dime Si la compuerta Estaría por debajo De la altura normal ¿No existiría Desacentable ¿No existiría? ¿No existiría? Si la compuerta Estaría Por debajo De Ah ya me comentas Que estaría Debajo de la altura Normal ¿No es cierto? Sí Sí Bueno Sí En realidad Como te comento No sé si A ver si nos da Para la clase Preparar O no sé si ya Tendrá tiempito Cuba Podríamos hacer un problema De esa De esa manera Pero si estás Estás en lo correcto Porque Eso va a estar En función A tus condiciones De borde Simplemente eso Debieron hacer Algunos problemas Con Cuba Estás en lo correcto Eso va a estar En función A tus condiciones De borde En este caso Si te das cuenta La única manera De conectar Este perfil Con este otro perfil Necesariamente Tenía que ser Un fenómeno local Un resalto hidráulico Pero si en función A tus condiciones De borde No es necesario Pues no No va a haber problema ¿No va a ver? A ver ¿Está claro o no? Sí, a ver Sí, está claro Ya, súper No, no Nada que ver esto Eso es Ya Entonces a ver Vamos a verificar Con esto del Con un Excel Con este Excel Que lo tengo acá Trabajado Y simplemente Vamos a poner Nuestros datos Acá la pendiente Teníamos de 0.01 El coeficiente De rugosidad Es el coeficiente De manning Que teníamos Vamos a verificar Si lo trabajamos De la mejor manera Teníamos de 0.014 Luego la pendiente Está de 0.01 El caudal Era de 5 metros La base Era de 1.5 1.5 metros ¿Qué más nos falta? La longitud Acá era de 100 Acá la altura De la compuerta Teníamos un metro Acá la pendiente Teníamos de 0.01 ¿No es cierto? Ahora La constancia De la verdad 9.81 No No pelas Este es 0 Porque es un canal Rectangular Perdón Estoy equivocando Aquí está la pendiente De la sección 0.01 La altura normal Teníamos de 0.86 Si mal no recuerdo Sí, aquí está 0.86 A una altura normal De 0.86 La altura crítica Teníamos un valor De 1.042 1.042 Ya Ya está Ahora nosotros Estamos empezando Con Vamos a hacer un punto De esto Ya que son nuestros Resultados finales Vamos a copiar acá Empezamos con Con un metro La altura inicial Acá Es un metro Le voy a poner un metro Y ahí está Nuestro Por el método Del paso directo Nuestro perfil ¿Qué más nos falta Ajustar A esta tabla? Prácticamente nada Tendremos que tener Los mismos resultados Aquí está La altura 0.972 0.944 ¿Ven? 0.954 916 La área El perímetro Bueno Nosotros lo hicimos Directo con la ecuación Luego tenemos Lo que son Las Las distancias Acá está variando No lo puedo camuflar Eso está variando Acá tenemos 1.54 Acá también Tenemos 1.54 4.64 Acá ya estamos variando 10.50 10.41 64 63 Realmente Ya está variando Pero simplemente Esto tiene que ver Con los decimales ¿No? A ver un momento Comento eso Ahora Esta altura 2 Es la secuenta Que está la secuenta 1.085 Bueno Sacamos 1.086 1.115 1.116 Y bueno De esta manera Vean que Está aceptable Lo que hemos trabajado Si está variando Es debido a los decimales Porque nosotros Trabajamos con 4 decimales A lo que he visto Y acá estamos Trabajando Pues Estamos trabajando Con todos los decimales Vean ustedes De que está Trabajando Con todos los decimales Es por eso que Bueno De alguna manera Excel está trabajando Con más precisión En cuanto con más decimales Trabajen Pues mejor Eso sería Chicos En un momento Eso sería Toda nuestra clase Ese es el problema Voy a ver Si esto lo puedo convertir A PDF Para pasárselos todo Porque está a paso Y con eso ya Cualquier problema Se pueden arrancar Y también se les voy a pasar Este Excel Si gustan Para que puedan Practicar más problemas Y con esto Simplemente Reemplazan los datos Y verifican Lo que van a practicar ¿De acuerdo? Entonces Uy Nos tardamos Perdón Pero Van a ver Que con este problema Los otros problemas Que si en caso Se me da la oportunidad De trabajar conmigo Los otros problemas Lo vamos a hacer Más rápido Porque La idea es la misma ¿Ya? La idea es la misma Y Eso sería Esta sería En nuestra clase Sí, sí Cristian Hermano Les voy a pasar El Excel Y también Yo creo que es posible Que Convertir eso en PDF Yo normalmente A ver Cerrando con esto Yo normalmente Las clases de hidrología Lo daba con esto Con esta aplicación Uy Se volvió a poner lento Lo he trabajado Con otra aplicación Lo he trabajado Con otra aplicación Y Lo podía convertir En PDF Pero no sé Si esto se podrá Yo me imagino Que Sí tiene que poderse Y Se los voy a pasar También esto Y Practiquen Para que Como les comento Si pueden resolver Este problema Van a ver que Cualquier problema Lo van a poder hacer Porque La idea es la misma No va a cambiar Entonces Ya saliendo De esta reunión Les paso El Excel Y también les voy a Tratar de enviar Ese problema Espero que sí Y si no puedo Convertirlo en PDF Lo voy a sacar Capturas Y se los voy a enviar Como les comentaba Ayer cerrando Porque ya no hay nada Yo trabajaba Con esta aplicación Lo que es Hidrología Bueno eso es Tránsito de avenidas Yo trabajaba Con esta aplicación Y Solamente que el otro Parece más profesional Me parece más propio Solamente Lo bueno de esto Es que Me venía Miren Para acá Me decía Exportar a formato PDF Y ya todo se me volvía En formato PDF Y todo lo que hacía Con los chicos Pues Se los enviaba Sin ningún problema Se los enviaba Todo lo que trabajamos Y todo lo que llegué a trabajar Se los pasé Y Lo podían repasar Los chicos Pero voy a tratar Voy a tratar Lo más Lo más probable es que se pueda No sé si tal vez Tienen una última pregunta Con eso Van a disculpar Que nos hayamos Demorado bastante Pero Lo demás Van a ver que Va a resultar Bien sencillo La idea va a ser la misma Vamos a correr más rápido Bueno si se me da la portrea Tal vez Cuella esté más libre Y van a seguir trabajando Con él Bueno gracias Por su atención chicos Gracias por ayudarme En los cálculos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!